Ahora después vamos a enviarle pues eso que dice mi compa nuevo de Sinaloa Dice compa Javier a ver si lo traemos, dice ellos son nuevos de Sinaloa La sedeja es colorada, tenelo verde por fuera Si quieres ser apreciada, te enterrase con cualquiera, que la fruta manoseada, se pude, no hay quien la quiera Ya te dije que no se abre Más o más para el camino Porque a la gente que pasa, cortale y me lo recibo Porque a la gente que pasa, cortale y me lo recibo Música Tuve el paladar, serena Música Música Subí a la estarra italiana A ver si aparecía Música Como la tarde mañana, impasible se me hacía Levantarte del cama, para acostarme en la vida Música Órale pues, ahí quedó, claro que sí, la sandía colorada Con mucho gusto para toda la gente bonita, nuevo de Sinaloa, está bonita Música